Rosas de carne con puré de patata y tomate. Vamos a retroceder a los años 80 con esta espectacular receta. En una sartén con un poco de aceite de oliva, pochamos los ajos laminados, la cebolla dulce picada fina y la hoja de laurel. Añadimos el tomate triturado y una cucharada de tomate concentrado. Cocinamos poco a poco, removiendo de vez en cuando. Aparte, cocemos las patatas en agua hirviendo con sal y dejamos que se queden bien tiernas. En un bol amplio ponemos toda la carne mezclada, ya sabéis, de cerdo y de ternera. Añadimos un poco de ajo seco, puré de patata deshidratada, semillas de comino y el tomate concentrado. Picamos muy fina la cebolla morada y la zanahoria. Agregamos estos dos ingredientes, nos lavamos las manitas, salpimentamos, aceitamos y a mezclarlo todo bien. Cuando la salsa de tomate esté hecha, corregimos con un poco de sal y azúcar. Ponemos las patatas cocidas y peladas en el vaso americano con un poco del agua de cocción. Añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y la salsa de tomate. Trituramos bien fino. Vamos con las obleas. Las extendemos sobre la mesa de 4 en 4 y superpuestas. Extendemos el relleno a lo largo, haciendo una fila que sea bien fina. Enrollamos sobre sí mismas para juntar los extremos de arriba y abajo, como si fuese un canelón gigante cerrado por el lateral. Ahora enrollamos este canelón, formando una rosa poquito a poco y con cuidado de no romper la parte superior de la oblea, que es donde las hemos juntado, hará las veces de pétalos de flor. Luego las aceitamos. Las metemos en un molde de silicona y a hornear durante 25 minutos a unos 200 grados. La masa tiene que quedar dorada y crujiente. Mientras se doran las rosas, trituramos el puré de patata con tomate. Cuando las rosas estén listas, emplatamos. Servimos una cama de puré de patatas y tomate y colocamos la rosa en el centro. ¡Menuda pintaza! ¡Que vivan los 80! ¡Suscríbete al canal!